Cerveza Brava lanzó una campaña para apoyar a 8 de los 12 equipos de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Municipal, Marquense, Malacateco, Comunicaciones, Coatepeque, Xuchitepeques, Halcones y Xelajú son los beneficiados. César Solórzano, gerente de Mercadeo de AMBEV Centroamérica, aseguró que se busca apoyar el talento nacional. Ha sido una marca que se ha comprometido siempre con todo lo que es el talento, los artistas y ahora el fútbol nacional era el siguiente paso natural que pudiera dar la marca. Al ser una marca guatemalteca, al ser una marca que está presente en todos los puntos del país. Además de la promoción de sus escudos, habrá aplicaciones interactivas para los teléfonos inteligentes. Gracias. 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 Gracias.